Hola, estoy súper contenta porque ya viene Navidad y Betty Crocker y Chocolat Pimienta te traemos 3 dinámicas espectaculares para que te ganes 3 canastas así como esta de productos Betty Crocker. ¿Qué tienes que hacer? Súper simple, puedes participar en cualquiera de las 3 o hasta las 3 dinámicas. Es muy muy fácil. Primera dinámica, entra a mi canal de YouTube y mira el video de la receta del pastel de Red Velvet, obviamente hecho con Betty Crocker, y cuenta cuantas veces durante el video digo la palabra Betty Crocker, llena el formulario que te aparece en la descripción del video o en el post en el blog, y listo, ya estarás participando por la primera canasta de productos Betty Crocker. Segunda dinámica, entra en mi Facebook Chocolat Pimienta Food Blog y comparte el video donde promociono esta dinámica. Etiqueta a dos amigos en los comentarios y si aún no te has suscrito, suscríbete. Tercera dinámica, esto va para Instagram, sígueme en mi cuenta en Instagram Chocolat Pimienta, etiqueta a dos amigos en los comentarios del video donde hago la promo de la canasta de Betty Crocker, y listo, ya estarás participando. Ya sabes, son tres dinámicas, tres oportunidades de ganar que tienes para estas particulares canastas o productos Betty Crocker que están súper súper bien surtidos y vas a enamorarte de todo esto. Porque Chocolat Pimienta y Betty Crocker te darán una feliz navidad, así que participa. Besos, bye.